Y ya podríamos ir entrando, digamos, a conversar respecto a lo que ha sucedido en las últimas horas respecto al Gabinete del Solar, que ya recibió el voto de confianza y que no hay mayor entusiasmo en algunos sectores, ¿no? Para ello están nuestros estudios, Aldo Vázquez Ríos, exministro de Justicia. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, encantada de saludarlas. ¿Cuál es su lectura de la presentación del Solar esta semana en el Parlamento? ¿Efectivamente ha sido una aprobación débil para usted o más bien con las bambas encima ha sido, digamos, un paso importante para poder llevar a cabo las reformas del Ejecutivo? No, yo creo, como la mayoría de los analistas, que efectivamente se ha tratado de una aprobación un tanto débil. No se recuerda en las últimas décadas un gabinete que haya recibido una aprobación con menos votos que la del Gabinete del Solar. Creo que esto se puede explicar seguramente desde varias perspectivas. Creo también que las primeras semanas al frente del Gabinete, que un presidente del Consejo de Ministros también ya van marcando una pauta. Y mi impresión en general es que al presidente del Gabinete le ha faltado un poco más de dinamismo, no solamente en su presentación ante el Congreso. Sin embargo, creo que debe destacarse también cuando menos dos aspectos que desde mi punto de vista son positivos. Por una parte, la abundancia de datos y de cifras que ha señalado el Premier del Solar van a permitir hacer un seguimiento cercano del cumplimiento de metas. Y creo que ese es un beneficio para el análisis posterior de su gestión. Y por otro lado, también rescato su disposición al diálogo. Yo creo que en su talante está muy presente esta inclinación a la búsqueda de acuerdos y de consensos, lo cual es indispensable en el país. Pero lo que creo que hace falta, y seguramente tendrá que valorarlo el Premier del Solar, es este necesario dinamismo que hay que imprimir a la gestión de gobierno en un país que como el nuestro, además, está urgido de resultados, de concreciones, de mejoras concretas en la calidad de vida de los ciudadanos. No profundizar el tema de las bambas en la presentación en el Parlamento. ¿Le jugó mal a Salvador del Solar? Sí, yo creo que habría sido deseable abundar, no solamente sobre el tema de las bambas, sino sobre la importancia que tiene en el Perú el reducir la conflictividad social. El nuestro lo ha dicho, además, también en su mensaje. Es un país minero, es un país que requiere de inversión privada, y por lo tanto, la reducción de la conflictividad social es una condición para que estas inversiones efectivamente se den en nuestro país. Está claro que sin inversión no hay posibilidad de crecimiento ni menos de desarrollo. Pero hablar, bueno, digamos, pero ¿qué se esperaba que hablara sobre las bambas? ¿Hablar sobre la conflictividad o hablar sobre una estrategia de cómo calmar las bambas? ¿No era políticamente, digamos, incorrecto en ese momento, sobre todo para hablar sobre una estrategia de cómo bajar el tema de las bambas? Sí, por eso es que yo creo que no es solamente el tema de las bambas, sino es el conjunto de lo que se refiere a conflictividad social. El país necesita políticas claras, estrategias en materia de conflictividad social para su reducción. Y ahí sí me parece que debió haberse dicho algo más. Por supuesto que no se puede revelar... Claro, no como estrategia específica. Así es, así es. No las tácticas, no las acciones inmediatas, pero sin duda que debió haberse reflejado de un modo con mucho mayor énfasis este tema. Ahora, usted menciona que no fue confrontacional, sino más bien búsqueda de diálogo, pero él hizo una crítica importante a la subcomisión, ¿no es cierto?, de acusaciones constitucionales, y habló sobre el caso Chavarri específicamente. ¿Eso no fue más bien una puntada con hilo hacia el fujimorismo? No, yo creo que el conjunto del mensaje, si se evalúa integralmente, en absoluto ha sido confrontacional, todo lo contrario. Y creo que además la propia actitud del presidente del Consejo de Ministros durante estas pocas semanas al frente del Consejo, también revela, como decíamos hace un momento, ese talante dialogante y de búsqueda del consenso. Ahora, sin embargo, está claro que una situación como la que se ha generado en el Congreso respecto de la inacción ante la situación del señor Chavarri, por supuesto que es algo que clama al cielo, no podía dejar de decirse una palabra al respecto, y el Congreso tiene que admitir, por supuesto, que la situación de orfandad en el respaldo que tiene ahora, según el último estudio del Instituto de Estudios Peruanos, solo llega al 5% de aprobación, evidencia pues que la población asume una postura de rechazo indignado frente a la posición de la mayoría parlamentaria. Quienes deberían estar más preocupados en todo caso, efectivamente, es el Congreso por el alto nivel de desaprobación que se desprende de las decisiones que toman, ¿no? Evidentemente no son todos, pero lamentablemente parecen ser la mayoría. Una subcomisión de acusaciones constitucionales con un presidente que ha tardado meses, meses en poner en agenda el tema Chavarri y cuando finalmente lo hace, cuando tienen que proceder o investigar o dar un mensaje claro, ¿no es cierto?, respecto de la lucha anticorrupción, no lo hace. Un grupo de trabajo que dice, no, no vamos a investigar al exfiscal de la Nación por haber ingresado ilegalmente a unas oficinas que estaban lacradas por el fiscal José Domingo Pérez, parece una burla. Y además usando criterios manifiestamente absurdos, ¿no? Por ejemplo, señalar, no, esto ya está en manos del Ministerio Público y por eso no intervenimos. Oiga, en innumerables ocasiones este mismo Congreso ha abierto investigaciones de las más injustas contra figuras públicas del gobierno anterior, por ejemplo, que ya estaban bajo investigación del Ministerio Público. De modo que es evidente que lo que hay es un blindaje de tipo político que no es aceptable. Sin duda, pero a la hora del juego político, si es que Salvador del Solar o el gabinete del Solar está yendo a pedir este voto de confianza, sobre todo cuando está diciendo que, claro, va a ir en unos días a pedir una reforma o a proponer una reforma, que no ha caído del bien, o sea, digamos, creo que no ha caído en gusto en el Congreso porque dice, ojo, acá hay independencia de poderes, ustedes trabajen por su lado, nosotros por nuestro lado, como que ya dejando la cancha bien limitada, por lo menos eso es lo que dejó entrever Luz Salgado. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es la lectura? Más los votos para darle el voto de confianza. ¿Eso qué significa? Que cuando vaya Salvador del Solar a presentar estas reformas, ¿no lo van a apoyar mucho? Bueno, no podemos hacernos grandes expectativas respecto de la postura del Congreso frente a la reforma política que ha sido planteada a partir de las propuestas de la Comisión Tuesta. Y creo que no podemos hacernos muchas expectativas porque fíjense ustedes que llevamos ya nueve, diez meses a la expectativa de que el Congreso pueda aprobar el conjunto de medidas que fueron llevadas al Congreso por el Ejecutivo en materia de reforma de la justicia. Como sabemos, prácticamente lo único relevante que se ha aprobado en el Congreso es la Junta Nacional de Justicia. Pero por lo demás, no hay ninguna acción. Y sin embargo, hay ahí propuestas que son sustanciales. Pero por eso, ¿qué tenemos que pensar nosotros? Que como ha sido aprobado este voto de confianza con la justa, ¿no es cierto? O sea, raspando. Las propuestas que presenta este gabinete o van a pasar raspando o no van a pasar. Yo no me hago grandes expectativas respecto de lo que este Congreso puede hacer. Sin embargo, la relevancia de la reforma política no puede ser tampoco soslayada. Hay que poner en el primer plano del debate público la necesidad de esta reforma. Hoy día tenemos partidos que no son tales, que son solamente comités electorales y lo estamos viendo en este Congreso de la República donde hay congresistas que pasan de una bancada a otra, un día renuncian a una y al día siguiente renuncian a otra, donde no hay una representación parlamentaria que gane legitimidad ante la población. Los ciudadanos no nos sentimos representados por nuestros congresistas. Entonces, necesitamos hacer una reforma política que le dé legitimidad a la acción del Estado. Ahora, Salvador del Solar ha dicho los votos que hemos obtenido son suficientes para seguir trabajando. Ciertamente, ha obtenido los votos, digamos, el mínimo necesario legalmente, o sea, que es lo que establece la ley o el reglamento, pero no ha obtenido el respaldo político. No en su mayoría. ¿Cómo debe ser de aquí en adelante el trabajo del Premier justamente para poder hilar fino y ir convenciendo a los distintos grupos políticos para que esta reforma política no caiga en saco roto? Sí. A mí, más que el número escaso de votos con el que ha sido aprobada la confianza en el gabinete, me preocupa el liderazgo que está llamado a ejercer el presidente del Consejo de Ministros. La gran expectativa en torno a Salvador del Solar era precisamente su juventud, su relativa juventud, el ímpetu que podía imprimir a la gestión. Y yo creo que eso es lo que hay que recuperar. Es decir, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista constitucional, se ha dado el voto de confianza. Hay quien incluso podría discutirlo, ¿no? Porque los votos en contra y los votos de abstención han sumado más que los votos a favor de la confianza. Pero, desde el punto de vista formal, se ha producido este voto de confianza y en buena hora que así haya sido. Pero, ahora hay que recuperar la iniciativa. Mientras el gabinete no tenga iniciativa en los temas fundamentales, entonces la credibilidad del gobierno podría ser minada. Y la iniciativa hay que orientarla en determinados campos que hoy día son fundamentales para el país. Evidentemente, el tema de la conflictividad al que nos referíamos hace un rato, pero también el de la reconstrucción de las zonas que han sido afectadas por desastres naturales. Allí no se han visto todavía resultados en los últimos meses de gestión. Por otro lado, el tema de la inseguridad ciudadana que agobia a la población y donde las cifras no nos son del todo favorables. En fin, hay un sinnúmero de demandas ciudadanas en las cuales hay que profundizar, trabajar con intensidad, y el gabinete está llamado a recuperar la iniciativa y el liderazgo. Ajá. Ahora, como usted mencionaba, justamente la imagen de Salvador de Solar era para... Sí, parece ser que tenemos una última noticia. Sí, tenemos en la línea al cardenal Pedro Barreto. Vamos a escucharlo unos minutos porque es importante. Él está viniendo desde Jauja, está a punto de subirse ya al avión para llegar hasta Lima y participar de este diálogo que se reinicia hoy con representantes de los comuneros de Forabamba, el Ejecutivo, por supuesto la Iglesia, y entiendo representantes de la empresa. ¿Verdad? Vamos a darle pase al cardenal. Cardenal, buenos días. Bienvenido a Diálogo Abierto. Buenos días, cardenal. Muy buenos días, Perla. Un saludo también para Carlos. Y la verdad es que estoy viajando a Lima precisamente dentro de unos minutos, para participar en la reunión que se realizará en el local de la Conferencia Episcopal Peruana a las 10 y 30 de la mañana con el señor Premier y también los representantes de las comunidades campesinas y también de la empresa. La presencia nuestra es simplemente como facilitadores de un diálogo a petición de las partes. Entonces, estamos participando como Conferencia Episcopal Peruana en la etapa previa el presidente Monseñor Miguel Pobrejos asobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Cardenal. También participo. Sí, dígame. Cardenal. Carla Jarada, ¿cómo está? Ahora, Cardenal, ¿cuál es la propuesta que ustedes van a plantear? Digamos, ustedes van como moderadores, ¿no es cierto?, como intermediarios, pero ¿hay alguna propuesta que lleven ustedes? Bueno, la propuesta debe salir de las partes, no tanto de nosotros. Nosotros simplemente estamos para facilitar el diálogo. Sé que es una situación muy, muy compleja. Yo creo que en el fondo debe recuperar la confianza entre las partes. Este es un problema que se ha venido llevando desde hace mucho tiempo atrás y que la presencia de la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana, yo voy como primer vicepresidente y también el obispo de Chiclayo como segundo vicepresidente de la conferencia. Lo único que estamos es en plan de facilitar el diálogo y recuperar la confianza, porque me parece a mí que el problema del país es la falta de confianza, son heridas de incumplimientos reiterados de las partes y lógicamente tenemos que desatar ese nudo que nos impide como peruanos y lo dividen en familia. Por supuesto, Cardenal, Laura, esta es una reunión importante. De hecho, durante la semana hubo una reunión entre el Ejecutivo y el líder de los comuneros, el señor Gregorio Rojas, pero esta es importante además porque cuenta con la participación de todos los actores involucrados, también la empresa involucrada. Sí, eso es lo interesante. Yo creo que el Perú, como un país minero, tiene que aprender de la historia porque son muchas heridas, muchos enfrentamientos. Yo creo que aquí tanto la población debe unirse, no tanto por la búsqueda del dinero, del lucro, sino por el bienestar de todos. Esta es la convicción que como Iglesia tenemos, buscar el bien común de todos y que cabe adelante esta propuesta de integración nacional. Ahora, Cardenal, usted habla de recuperar la confianza, pero ¿cómo? El tema es ¿cómo? Porque se ha dicho mucho en el medio, ¿no? Sí. Y yo creo que lo primero es revisar, examinar todo lo que se ha vivido en la experiencia en las bandas porque, como sabemos, las bandas es una de muchas experiencias mineras en el país y en ese sentido no podemos dejar de lado de manifestar que la historia de la desconfianza va de mucho tiempo atrás. ¿Cómo recuperar la confianza? Mediante el diálogo, mediante la sinceridad, mediante la conversión, una conversión personal, comunitaria, de no estar hablando cosas que realmente no sentimos ni pensamos o no buscar los intereses personales. Cardenal. Ahí está, como dices. Sí. Esta semana la Corte Suprema declaró infundado el recurso contra el enfoque de género en el currículo nacional. Última instancia, ya. ¿Cuál es su apreciación respecto de esta decisión? Bueno, yo mantengo un principio que es esencial de la Iglesia Católica que hace que Dios ha creado al varón y la mujer y los ha creado a sus imágenes y demás. El varón y la mujer son complementarios. Este es lo más profundo y que debemos nosotros respetar. No entrar en términos de enfrentamiento porque ya tenemos bastantes enfrentamientos, pero lo que sí es claro es que Dios ha creado al varón y a la mujer a su imagen y que hay que respetarlos y hay que complementarlos. Cardenal, ¿pero usted se acuerda que estuvo aquí con nosotros conversando y dijo que inclusive usted iba a conversar, ¿no es cierto? Se iba a reunir para hablar, para conversar y para escribir respecto a este tema porque efectivamente había que trabajar mucho sobre este tema? Así es. Incluso como presidencia de la conferencia episcopal peruana vamos a tocar este tema para poder orientar a nuestros a nuestros fieles y a las personas de buena voluntad para la postura de nuestra respecto a este punto. Pero digamos ¿es respetuoso de la ley en nuestro país? Por supuesto aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas tenemos que respetar lo que dice el mismo Jesús ven al César lo que es del César recibiéndose al poder político y ven a Dios lo perdemos lo perdemos Cardenal lo perdemos pero antes de perderlo también tenemos una pregunta a nivel coyuntural y es el tema del gabinete que justamente estábamos conversando con nuestro invitado aquí. Para cerrar el tema de las bambas Cardenal y dejarlo que tome ese avión hacia Lima se ha criticado mucho que el Premier se haya presentado al Congreso de la República sin ahondar en el tema de las bambas pero desde su posición ¿cómo ve la labor que está desarrollando en este momento el Ejecutivo para el gabinete específicamente para tratar de solucionar este conflicto que afecta a todos? Sí yo creo que hay un esfuerzo de diálogo pero a veces se torna un diálogo de sordos ¿no? no solamente de parte del Ejecutivo sino también de parte de la población de parte de la empresa y ese diálogo tiene que ser muy fluido en ese sentido yo repito lo que dije antes hay que recuperar la confianza la transparencia pero estoy ya están indicando que no hay problema cardenal aborde por favor aborde ese avión cardenal que acá esperamos su presencia para tratar de sumar esfuerzos creo que la idea es resolver esto desde todos los sectores muchas gracias muchas gracias por estar con nosotras en diálogo abierto esta mañana ha sido el cardenal la no su opinión sobre distintos temas así es importante entonces vamos a linkear nuevamente con nuestro invitado que está aquí con nosotros y que agradecemos obviamente su paciencia estamos con Aldo Vázquez Ríos ex ministro de justicia hablando precisamente sobre la investidura sobre el pedido de confianza y bueno vamos a linkearlo con lo que ha dicho obviamente el cardenal no es cierto que quiere recuperar de alguna manera la confianza no sé usted lo ha escuchado al cardenal lo puede escuchar que puede decir al respecto bueno siempre es un gusto por supuesto escuchar al cardenal Pedro Barreto y claro yo valoro por supuesto el esfuerzo de la iglesia católica y de la conferencia episcopal peruana que recibirán hoy como sabemos a todos los actores en este conflicto de las bambas yo creo que como ha señalado el cardenal esto no depende solamente de una de las partes ni depende solamente del gobierno cualquier entendimiento por supuesto supone la buena voluntad y la buena fe de todos los actores y hay evidentemente algunas condiciones básicas también yo creo que es fundamental por ejemplo que los comuneros liberen las vías de tránsito pero también es esencial que la empresa se disponga a una postura digamos de mayor cercanía con las demandas de la población y que cumpla por supuesto con los compromisos y que el gobierno sea garante de la ejecución de todos los compromisos a los que se pueda llegar pero creo que necesitamos una tregua en este conflicto que ya está suponiendo veo en los titulares de los periódicos que ya van más de 90 millones de dólares que dejan de exportarse y que la empresa podría seguramente se ha puesto fecha el 12 de abril tendría que suspender ya sus operaciones si es que no se llega a una pronta solución eso por supuesto es muy grave para la economía del país y puede significar una pérdida una caída en el crecimiento de nuestra economía pero también es una amenaza ¿no? sí porque además sienta precedentes ¿no? como ha dicho el propio Cardenal Barreto pero como sabemos muy bien este no es el único conflicto que hay en el país hay muchos otros conflictos que tienen alguna connotación medioambiental y que están latentes y entonces no se trata de encender un polvorín sino más bien de ir atenuando estos conflictos yo creo que es fundamental que entremos en un periodo de tregua de calma pero que al mismo tiempo nos preocupa de que esto se pueda convertir ya como comentábamos fuera con alguien en una situación de gravedad humanitaria ¿no? porque claro el bloqueo de la carretera no solamente impide la salida de los minerales sino también de los alimentos de los recursos para la población ahora el hecho de que la iglesia entre a mediar de alguna manera no es que claro estamos todos para sumar por supuesto ¿no? sí pero el hecho de que la iglesia entre de alguna manera y lo conversábamos la semana pasada también ¿no es que el gobierno reconozca que no puede? bueno yo creo que en la medida en que la situación se va agravando y que pasan las semanas sin que haya una solución creo que todos los actores pues deben estar disponibles y la iglesia lo ha estado siempre históricamente ha estado siempre en disponibilidad de acercar posiciones de modo que yo más bien veo con simpatía el que haya un punto de acuerdo un punto de acuerdo básico que es por lo menos empezar a dialogar porque el diálogo se había quebrado hemos visto como los esfuerzos de un grupo de ministros fue contestado con pedradas de modo que yo creo que es un avance el que hoy día puedan sentarse en torno de una mesa un conjunto de actores para dialogar ahora una cosa es que es el tema fundamental el reclamo de esta comunidad que básicamente pasa por haber convertido en vía nacional una vía que ellos consideraban propia y que pasaba por medio de la comunidad y ese tema está en discusión de hecho lo están lo están exponiendo en una carta que ingresaron ayer dirigía el presidente de la república porque ellos consideran que el ministerio de transportes y comunicaciones la haya denominado como vía nacional atenta contra sus intereses y que jamás le preguntaron a ellos bueno este es un tema pero el otro tema que no puede tampoco pasar desapercibido es el tema de la influencia presunta manipulación que es lo que está investigando ahora el ministerio público y el poder judicial de esos asesores hermanos chávez hermanos chávez los abogados exacto a la comunidad entonces esta mañana yo quiero leer un extracto de lo que recoge el diario de la república porque me parece importante dice es una parte del diálogo entre frank chávez su secretaria noemí portilla quien le informa del incidente en el que resultaron heridos seis policías y quemaron carpas térmicas del personal policial dice portilla confiesa que los comuneros atacaron a los policías y el abogado le dice que responsabilice de todo a la policía en la conversación también participan edinson vargas wilka y alguien identificado como washi entonces un extracto es este este frank chávez dice la policía ha agredido a los comuneros noemí contesta nosotros un tal washi dice les hemos quemado las chozas sus carpas sus lámparas este frank interviene nuevamente si viene la fiscalía ustedes no saben nada un tal edison entra en la conversación te estaba llamando doctor y el doctor que es este frank chávez dice si se han quemado la choza de los policías ellos mismos se han echado fuego echen la responsabilidad a la policía entonces a este nivel digamos de de violencia sobre ese nivel de violencia estamos hablando y esto es lo que está investigando el poder judicial el ministerio público que ha decidido el poder judicial darle a estos señores 36 meses de prisión preventiva porque acá había mucho ruido una cosa es el reclamo seguramente legítimo de la comunidad de Fuera Bamba y otra cosa es la influencia externa de estos asesores que aparentemente a juzgar por lo que estoy leyendo esta mañana este diálogo han querido aprovecharse de los intereses de la comunidad para obtener algún rédito personal o económico yo creo que hay efectivamente como usted lo ha señalado hay dos planos en los cuales hay que actuar en paralelo uno de ellos el último al que usted se ha referido es un plano estrictamente judicial jurisdiccional ahí interviene el ministerio público el poder judicial y por supuesto que el delito hay que perseguirlo y el estado no puede abdicar de su responsabilidad al respecto si han habido acciones de instigación al delito como parece evidente entonces los fiscales los jueces tienen que cumplir con su rol como entiendo lo están haciendo a cabalidad ahora un plano distinto y mucho más complejo es sin duda el de la negociación del conflicto en donde hay por supuesto un conjunto de intereses que no se pueden resolver solamente en una jornada de diálogo por eso para mí es muy importante que se establezca un periodo de tregua digamos en el que se pueda discutir en profundidad el tema de la carretera que parece ser el tema fundamental en el conflicto de las bambas como sabemos se habla de una permuta que se hizo de terrenos en su momento pero claro el hecho de que se haya cambiado la condición de una carretera que era que tenía unas dimensiones y unas características y se haya convertido en una vía nacional por supuesto que supone una cierta afectación a la población y esto por supuesto que compromete también la acción del gobierno entiendo que allí han habido una serie de pedidos de los propios alcaldes distritales y provinciales que han abogado por el cambio de la nominación de esta vía pero es un tema complejo es un tema técnico también que seguramente va a requerir de muchas más semanas para su esclarecimiento pero lo que hoy día necesitamos con urgencia es una tregua no podemos adoptar posturas maximalistas porque de lo contrario las posibilidades de acuerdo se reducen casi hasta la extinción Muy bien muchísimas gracias ex ministro estábamos con Aldo Vázquez Ríos ex ministro de justicia pero es vice rector académico de la universidad Antonio Ruiz de Montoya muchísimas gracias por darnos su punto de vista respecto a las bambas pero también sobre la investidura del ejecutivo del Un gusto estar con ustedes Muchas gracias hacemos una pausa comercial y regresamos con más gracias